Hoy en las vivencias de Franco, la disciplina. Gracias por ver el video. Buenos días Alfa, reporto a las unidades de ARPON. Buen día ARPON aquí Alfa, reporte ubicación. Recibido, nos encontramos en las coordenadas ordenadas verde-verde, nos disponemos a realizar el cierre hacia el objetivo, solicito que ordena cambios. Pero si está seguro que estamos en lugar adecuado, porque yo los veo como perdidos. Franco, esto es serio. Cuando te lo reporta el comando superior, no hacemos chistes de esto. Estigo, comando. Recibido ARPON. Continúe operaciones contra depredadores del medio ambiente. Reporte puntual cada hora. Recibido y cuídesele con la orden. Mi sargento, como sugerencia, mandemos a ser alto y descansemos, ya que estamos a media hora del objetivo. Sargento, creo que estamos cerca de una población afectada que ha sufrido también la tala de árboles. Claro que sí, Franco. Por inteligencia militar, información que usted mismo nos suministró, estamos cerca en lo que es la tala de los árboles. Ah, muy bien. Así que vamos a cortarles las ganas de seguirse metiendo con lo que no es de ellos. Claro que sí, Franco. No descansaremos hasta terminar con este flagelo. Ah, y ojalá caiga ese carecaucho que es el jefe de todos los que dañan el bosque. Usted no se preocupe, Franco. Esa es nuestra misión. ¿Qué? ¿Y por qué hay tanto revoloteo de helicóptero? Franco, es el apoyo aéreo de esta importante misión. Ah, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que yo conozco un sitio donde nos puede ir mucho mejor. Se llama Titilandia. Le agradezco la sugerencia, Franco. Pero ya hemos hecho un reconocimiento del área y tenemos las coordenadas exactas. Pero me causa gracia lo que dices. ¿Por qué le llaman así? Pues porque ahí pasa una quebrada cerca y además hay unos palos de fruta muy bonitos. Es más, conoce la forma de cortar camino. Me imagino que sí, Franco. Pero una de las virtudes de nuestro ejército es la disciplina táctica. Y es en este momento que debemos aplicarla. A ver, mi lanza. La disciplina táctica es muy importante porque le permite al comandante hacer el seguimiento a la batalla. Y evitar ser detectados por el enemigo. Esto nos va a evitar que nos miren los caminos, emboscadas u otras secciones. Vea, mi sargento. Se descoordina de abastecimiento. Apoyo aéreo terrestre. En último, juego amigo. Evitar acciones sorpresivas. Y esto, mi lanza. Acatar lo establecido en la norma. Eso es la disciplina. ¡Guau! Disciplina militar. Es algo tan claro como no soltar una rama antes de agarrar la otra. Porque nos podemos caer. O en este caso, podría ser un error fatal. Franco, el soldado que no tenga disciplina puede morir en el cumplimiento del deber. Por ejemplo, no trocha, no camino. ¡Ah! Ya entiendo. O sea que, ¿nada de titilandia? ¿Cero comida? ¿Cero dormida? ¡Nah! Primero el deber cumplido, Franco. Nadie nos puede desviar dentro de Tivo. Ni siquiera el paraíso que nos comenta. ¡Ah! ¡Listo! ¡Copiado! ¡Adelante! La disciplina es la condición esencial para la existencia de toda fuerza. Que consiste en mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y la obligación del subalterno. La disciplina es importante porque nos ayuda a tomar decisiones acertadas y que mantienen la integridad de nuestro ejército. La aplicación de la disciplina es el éxito de nuestros objetivos para el cumplimiento de la misión. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.